El fome de Cardenias Tiene tu boca bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De menús, de citeres Que envidia a las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgen al pureza Por eso es tu belleza Del místico candor Perfume de Cardenias Tiene tu boca Perfume de Cardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia Perfume de Cardenias Perfume de Cardenias Perfume de Cardenias Perfume de Cardenias Tiene tu boca Perfume de Cardenias Oh, thank you, Yesenia and Carmelo Beautifully done Thank you so much Old song Old song